¿Te gustaría saber cómo es que meto todas las faltas como Messi en FC24? Pues hoy te lo voy a explicar detalladamente en este vídeo. En primer lugar entramos a nuestro Ultimate Team, al apartado de momentos, y nos vamos a frenesí de jugadas ensayadas. Una vez aquí tenemos estos tres tipos de faltas para lanzar. Una vez aquí lo que tenemos que poner es el cuadradito de la falta lo más abajo, a la izquierda posible, si eres zurdo como Messi, donde pone el lado del pie interno y con efecto. Y en el caso de que sea diestro, pues vamos a hacer lo mismo, pero por el otro lado donde ponga el lado del pie interno y con efecto igual. Ahora, si vas a tirar con un zurdo como Messi, vamos a tener que poner la barrita aquí entre el primer y segundo jugador de la barrera, como están viendo en pantalla. Una vez aquí pulsamos el L1 y nuestro botón de tiro y también tenemos que darle entre tres barras y tres barras y media de potencia. Y ahí la tendremos... y ¡voilá! Pues no, fue al palo. Nada, 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 repetimos, repetimos. Una vez aquí, entre el primer y segundo jugador de la barrera, tres barritas de potencia... y para adentro. Ahora, esta misma falta, si tiramos con un derecho, lo que habíamos dicho, lado del pie interno y con efecto y entre el tercer y cuarto jugador imaginario que se acaban de quitar. Por lo tanto, tiraríamos la falta L1 y el círculo importante, tres rayitas de potencia... y para adentro. ¡Sí, señor! Y bueno, ahora hemos golpeado desde una zona relativamente cerca del área y centrada. Pero ahora lo que vamos a intentar es golpear desde una posición algo diferente. En este caso, una falta más lejana sería lo mismo, lado del pie interno y con efecto, y un poquito por fuera de la barrita del primer jugador. Ok, aquí es donde están viendo por fuera de la cabecita de Lodi. Y aquí L1 y tres barras y media o cuatro barras de potencia sin llegar a la cuarta. Y ahí, bueno, fallamos. Sería ladito del pie interno y con efecto al tope abajo, un poquito por fuera de la cabecita de Lodi, L1, círculo. Ahora se me queda un poquito corto, pero más o menos entre tres barritas y media. Y bueno, esta es la tercera, así que la tercera va a la vencida. Y aquí está, mira. La faltita, tres barritas y media, y para adentro. ¿Lo han visto? Perfecto. Me quedó clavado. Impresionante. Y bueno chicos, ahora si lo íbamos a intentar con un jugador diestro, pues lo que tendríamos que hacer es lo mismo. Ladito del pie interno, al tope abajo a la derecha. Una vez ahí, lo que hacemos es por fuera del primer jugador, pegadito al palo de la barrera. Y aquí L1 y círculo a tres rayitas, tres rayitas y media. Y... La para el portero. No, no, era broma, en verdad era para dar un poco de emoción. Lo ponemos aquí, un poquito por fuera de la barrera. Y L1, círculo. Y pa... No hombre, no me hagas esa parada. También es que el handicap que tenemos con Yookall, es que no tiene mucha potencia de tiro, ni mucha precisión de falta. ¿Vale? Entonces, si tuviera más precisión de falta, pues sería más fácil meterla, claramente. Y aparte que esta falta es para un zurdo, para que la falta se vaya abriendo. Realmente, ¿sabes? Pero bueno, aquí le ponemos por fuera, le pegamos y esta sí va a entrar. Tiene que va a entrar, hombre. Mírala. ¡Ay, ay, 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 ay! Nada, pero bueno. Se cuenta que... Me la compran, ¿no? Y ahora, desde la última posición que vamos a lanzar, es un poco más cercana, pero esquinada también a la vez. Así que vamos a ver qué tal. Venga, esta sí, chavales. Atiendan, atiendan. Poquito por fuera de la barrera. Vamos a ponerla. Poquito. Entre el primer y segundo jugador. L1. Y círculo. Dos barritas y media, tres barritas. Y ahora... La vuelve a dar al palo. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dios. Repetimos, repetimos, chavales. L1. Círculo. ¿Tiene que entrar? ¡Tiene que entrar! ¡Tiene que entrar! Así se tira una falta como Messi, chavales. Claro que sí, joder. Menos mal. Y bueno, chavales. Ahora cogemos a Joe Cole para tirarlo con la derecha. Sería al lado del pintero y con efecto. Abajo, como siempre, a la derecha. Y una vez aquí, entre el tercer y cuarto jugador de la barrera. Aquí, una vez colocado, pulsamos L1 y el círculo. Dos barritas y media, tres barritas. Lo más recomendable. Y para adentro. Obviamente, cuanta más precisión de falta tenga el jugador, va a ir mucho mejor el tiro. También influye el efecto, la potencia de tiro. Pero mientras tengas esas tres cosas en más de 80, ya te aseguro yo que podrás meter muchas faltas. Así que nada, espero que te haya servido el tutorial. No olvides suscribirte, dejarme un me gusta que me ayuda muchísimo. Y comentar lo que quieras en los próximos vídeos. Nos vemos. Chau, chau.